Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz. Si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo, y si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar tus manos Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. ¡Recibe a Dios! ¡Oh, sí! ¡Recibe! Él está aquí, él está aquí. Él está aquí, él está aquí. ¡Recibe! Oh sí, loco amigo, porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque de maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús Aleluya Oh sí Dios Recibimos de ti Recibimos de ti Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Padre omnipotente Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente Espíritu Santo Padre omnipotente De gracia y amor De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios 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 Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tu lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Lleva este lugar con tu gloria El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Salmero Alguien tiene gozo Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Ay, pero que mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Él solo está muerto, Él solo está muerto, Él está vivo El cielo que diga, Él solo está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Adórales Y esta noche, alguien puede cantar junto a Fer del Montrón Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Al Consolador envió, su guía san nos mostró Que Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver, cántalo conmigo Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió, su confianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Sobre los aires dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen dónde? Sobre las nubes vendrá Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Una vez más Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Nuestro Dios Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Levantamos por Vuestra alabanza Vuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido Con tu gloria y autoridad Y te anoraremos Por siempre y siempre Y te alabaremos Por tu fidelidad Te exaltamos Te exaltamos Poderoso Proclamamos Tu grandeza Y tu poder Ley de Reyes O importante Es brillo fuerte Nadie Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dile la bienvenida Quiero a Juan Carlos Hoy Él tiene gozo One, two, three Cristo no está muerto Sí está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay, pero que mi Cristo no está muerto Sí está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo El que lo lleve Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser Adórané Y esta noche, alguien puede cantar junto a No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Que haga las cosas que haces tú No hay nadie, nadie como tú Que saltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, omnipotente Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va Con alegría de corazón Con alegría de corazón Con alegría de corazón El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Tu voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma lanzará La lengua de los ojos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tu señor Tu voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Que loco amor No lo puedo entender Mi intenso amor Fuerza mayor sobre mí El que me hace llorar y reír El que me mueve a creer y a confiar Que me hace llorar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí Sin razón No lo puedo entender Está en mí El que loco amor No lo puedo entender No Intenso amor Fuerza mayor sobre mí El que me hace llorar y reír Y que me mueve a creer Y que me mueve a creer Y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender No lo puedo entender Pero está en mí Así es su amor, loco por mí, sin razón No lo puedo entender, está en mi corazón Yo no lo puedo, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor, loco por mí Yo no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, intenso amor Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, intenso amor Que loco amor, intenso amor de mi Señor Precioso, precioso Dios, amado Amado, amado Señor Te adoramos, rey de verdad Te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, Cristo en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Vamos Kovalo Precioso, precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, rey de verdad Te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, viste en la cruz Moriste pensando en mí Moriste pensando en mí El nombre de Dios Exaltamos, Tu nombre Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo En todas las naciones de la tierra se ha exaltado el nombre de Cristo Cantamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Si Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús levantamos Tu nombre En nuestras casas Con nuestras familias Declaramos que Tu eres el Rey de Reyes Señor Soberano Quien nos cuida, quien nos guarda Y por eso te podemos adorar con libertad Con alegría Porque Tu estás con nosotros Tu reinas en nuestras vidas Y por eso declaramos y cantamos Y no nos cansaremos de decir Tu nombre es y será exaltado por siempre En el nombre de Jesús Señor Te amamos Tu nombre es y tu nombre es y tu nombre Ahora di conmigo, tu mano me sostiene. Repítelo, tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Y tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Y siempre cantaré. Soy más que vencedor. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Y tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Por siempre cantaré. Soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedor? ¡Eres ahí aquí! Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¡Que se oiga todo el pueblo! Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¡Siempre! Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¡Cuánto lo crees! Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria. Tú me llevarás. Tú me llevarás. Tú me llevarás. Tú me llevarás. Si tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria, tú me llevarás. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tu mano me sostiene! ¡Siempre! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tu mano me sostiene! ¡Siempre! ¡Aleluya! De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva A postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas vencer De rodillas Las angustias desvanecen Y las fuerzas se renuevan A postrarme De rodillas De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder No recibo el poder Para vencer Aquí Aquí En tu presencia En mi lugar En tu presencia Que me levanta En tu presencia En tu presencia En tu presencia Y en tu presencia En tu presencia En tu presencia Me rindo a ti Tú peleas mis batallas Guías mi caminar Es tu ser Que de rodillas venceré Guías mi caminar Cuando levanta tus manos Y comienza a declarar la victoria es mía En el nombre de Jesús Te rodillas Y comienza a declarar la victoria es mía 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 Gracias Señor Tú peleas mis batallas Tus hijos se rinden Tus hijos esperan en Ti Ven, desciende Ven, abrázalos Solo Tú puedes abrir el camino Solo Tú puedes derribar Aquel gigante Yo me rindo a Ti Yo me rindo a Cristo De rodillas ante Ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar De rodillas Es Tu ser Ante Ti Se abren los caminos Caen los caminos Caen los gigantes De rodillas De rodillas Me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar Es Tu ser Es Tu ser Que de rodillas Venceré De rodillas Y haz mi caminos De rodillas De rodillas Quiero escuchar un grito de júbilo De todo aquel que esté enamorado de Jesús Eres para mí, rosa de jardín Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, sol de mi mañana Eres tu Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió como cambio con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz, lleno Estoy enamorado de Jesús Eres para mí, rosa de jardín Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, sol de mi mañana Eres tu Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado de Jesús Hay un amor perfecto Un amor que es puro Un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús y a su nombre Estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazo se extendió como cambio con su amor Mi vida no es igual, no será Mi corazón de paz, lleno Estoy enamorado de Dios De mi corazón Por cantarlo conmigo Estoy enamorado de Jesús Jesús Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió como cambio con su amor Mi vida no es igual, no será Mi corazón de paz, lleno Estoy enamorado de Dios De mi corazón Mi corazón Estamos enamorado de Dios Estamos enamorados de ti Jesús